hola qué tal mi gente mi nombre es oliver arellano estamos a través de canal 21 por ciber cable y saludos a toda la gente que nos va a ver por las redes sociales esta vez esta vez me tocó entrevistar me toca entrevistar a una persona muy importante en la tierra caliente una persona muy humilde de las más humildes incluso es un placer un honor para canal 21 y para mí lo personal de entrevistar damas y caballeros a ebraín tan luego mucho gusto ebraín toledo que nos viene a presentar pues cosas buenas y bonitas lo nuevo ahora hay frente luego con banda cuénteme qué qué significa este proyecto para usted ya comparte buenas tardes a todos los radioescuchas buenas tardes este ya presentamos en toledo pues si mire el nuevo proyecto con banda es efraín toledo con banda pero sigue el proyecto de calentanos también no más que trae con el toledo con banda cuesta más caro porque trae una buena banda pero calentano sigue trabajando tenemos 222 proyectos entonces cuando posee tres canciones de las que grababa antes dinastía o las caro dinastía y alguna por ahí de player y otras canciones algún corrido un édito muy bonito y pues aquí está la nueva producción para todos los 18 frente luego con banda pues acá está la nueva producción de efraín toledo les decía le decían mero a usted o a ti no sé como como quiera efraín toledo ya está bien claro para que no se escuche tan usted antes de pasar al aire cuando escuchamos nosotros el nombre de efraín toledo se viene a la mente dinastía que que significó para usted dinastía dinastía de xandla michoacán fue parte ahora se salió bien que la vida entera y dinastía xandla y ahora sigue siendo parte de la vida del servidor de efraín toledo porque ahí están los hermanos toledo que somos hermanos en los dueños de la dinastía y seguimos siendo dueños de la dinastía todavía pero bueno efraín toledo tenía que llegar a un punto donde donde tenía que salir solo porque bueno había cosas buenas que se venían y había había que intentarlo solo y pues mucha suerte mucha suerte lo platicaba también a usted y al personal por aquí que cuando veíamos nosotros la presentación de dinastía se miraba se refleja el sombrero de estilla cuando se refleja el sombrero de estilla o incluso dicen dinastía pues nos viene a la mente efraín toledo efraín toledo ya con nueva producción de banda cuantos años cuantos años tiene efraín toledo que viene de dinastía o que salió de dinastía para más bien decirle en un tiempo no se llamaban los playas se llamaban dinastía playas y estábamos muy niños tendríamos como 10 años aproximadamente 11 años y ya tocábamos servidor tocaba la guitarra pues apenas empezaba a enseñar ahí tocaba lo más fácil en ese tiempo andaba pegando música de los buques y era difícil sacar la sacaba Raúl Garra así es y después de ahí iniciamos otro grupo y después decidimos dar de salto con la guinistía de Tuzantla y pues hace aproximadamente eso hace como 30 años son 30 años los que tiene efraín toledo la trayectoria contando la trayectoria de dinastía y la trayectoria de que la trayectoria ya son más va a ser como unos 32 aproximadamente de trayectoria 32 años pues mucho gusto nos vamos a ir a corte no más bien en la trayectoria porque dinastía fueron 26 años con dinastía 26 años ya después ya por ahí va por ahí va este entre 32 porque después ya como solicitaban como 6 años 6 años pues se dice poco eh se dice poco 26 años de trayectoria con dinastía de Tuzantla Michoacán y 6 años ya con Efraín Toledo que además es un nuevo proyecto de banda y sigue siendo eh Efraín Toledo incluso eh pues con la misma música eh platicamos un poquito de este de este disco este disco que cuantos temas trae incluso viene uno inédito tú lo compusiste como se llama no mira este no mira pero este aquí vienen temas como borracho sin cantina este de los de antes eh un caballo un un tema inédito se llama el caballo del diablo caballo del diablo es un tema muy triste muy muy no lo escribió el señor este Silvano Maldonado Bautista es un tema muy noble lo van a escuchar después este como te extraño de lo antes de la revolución del Emiliano Zapata este eh para que me sirve la vida ya lo conoce la gente cuando dos almas se quieren también flor hermosa también conocí el adiós ranchero que cantaba con la dinastía el moneda sin valor de ella la conoce este eh una noche me embriague también de los inolvidables de la que cantaba en Inastía así es y una inolvidable y se llama noches eternas también son son canciones viejitas ¿Va? como dice el dicho viejitos pero que va a ser para mi para ustedes sabían que si te da una gasajo escucharlas con Efraín Toledo en en la voz magnífica de Efraín Toledo canciones para emborracharlas por acá me dice el director con banda y con banda además con banda ya nuevo proyecto y pues ah por ahí hay un video un videito en las redes sociales que está muy bonito me gustaría que lo presentara usted como se llama el tema donde lo grabó y que lo presentara al público para irnos a a corta con un video es que este tema lo escribió su servidor Efraín Toledo es autoría de Efraín Toledo este tema que ha llegado a los 11 millones de reproducciones benditos a Dios tema que que subió la historia de Tierra Caliente nadie lo ha logrado hasta ahorita en Tierra Caliente se dice con mucho respeto así es bueno lo menos de ahí lo de Tuzano no ser grupos como yo ni se lo puede decir pero en Tuzano no se ha logrado eso entonces señores señores es un tema que decidió ser amigo Efraín Toledo grabar con la banda Siragüena Duo se llama el campesino y el narco para ti especialmente vamos que hubo el padrino como esta? estoy bien hijo subase yo lo llevo, esta bien gracias gracias aquí me voy a bajar hijo vaya con Dios si gracias oiga padrino para cuando se le ofrezca llámeme ah si gracias llego una troca del año a donde estaba un viejito él trabajaba sus tierras aunque lo hacía despacito para comenzar la historia era un pobre campesino se baja un hombre armado escoltado por sus gentes necesitamos tus tierras para seguir trabajando quieres que lo haga la mala o quieres ir cooperando porque me tratas así si yo a ti nada te hago eso a mi me vale madre esto le contesta el narco y ya te me vas largando porque yo no estoy jugando y esto es puro micho acá paisanos y dale Siragüena se divisaba a su lado era un viejo celular aunque le ganaba el miedo rápido empezó a marcar se hacía eterna la llamada sentía ganas de llorar casi a punto de golpearlo contestaron la llamada que esta pasando mi viejo dime como una fregada me quieren quitar mis tierras ayúdame camarada bueno que dice mi viejo como esta tengo un problema me quieren quitar mis tierras tranquilo mi viejo paseme ese hombre escúcheme muy bien señor me dejas en paz ese viejo o te atienes a las consecuencias en esta vida mi hermano al mas humilde también se le respeta porque la persona más sencilla también también te puede dar una sorpresa y arriba nuestra música michoacana ayayay pues estamos de regreso a través de canal 21 por ciber cable reitero los saludos perdón a la gente que nos aceptó por las redes sociales estamos con abrahín toledo unícone de la tierra caliente hablando de su disco platicamos abrahín cuál fue la aceptación del público de la gente en tus presentaciones después que abrahín toledo se saliera separada de la dinastía de santo michoacán pues gracias a dios bastante aceptación ya que cuando decidió no salir a la dinastía decidió no prepararse desde antes estaba preparándose su servidor estudiando canto con un gran maestro allá en Chetaco cerca de nuestra tierra natal un gran maestro reconocido y durante aproximadamente 6 años estaba preparándome para estudiar canto y parece que eso fue lo que hizo que la gente respondiera más que la voz se oiga más libre se oiga bonita en vivo y más alta con más fuerza así es reiterando algo a la gente dinastía de tu santo no hay ningún problema con el sector de dinastía de tu santo son incluso sus hermanos de abrahín toledo son hermanos como 3 integrantes de la dinastía y sigue siendo abrahín cuéntamos abrahín una experiencia bonita o no bonita que hayas tenido ya como abrahín toledo algo que te haya marcado ya apenas estuvimos por aquí en el adelante palmar grande palmar grande estuvimos por ahí y pues se dio una equivocación chavos que subió a cantar y que estaba y no estaba cantando bien y pues al estar cantando bien deje a una persona que lo bajara al escenario y ya le dijimos que ya se bajara y se me ocurrió decirle pues que se hubiera preparado a cantar pues al final le pedí disculpas nos abrazamos pero llegó un hermano bien acelerado y este y a la mala este tuvimos que tener un poquillo y después ya di que ya les aguanté mucho y me dio un botellazo aquí me lo alcanzaron a quitar porque iba a la cabeza y un ángel que vestido de dama alcanzó a meter la mano y le alcanzó a quitar el botellazo aquí y pegó aquí y tardé varios días así como que entre dolor y como siendo chino pero quiero decirles que lo olvidé y traté de entregárselo a Dios me gusta eso y se lo entregamos a Dios y no quiero ningún problema con nadie que bonito eh iba a haber problemas eh tal vez si hubiera querido si hubiera causado problemas pero dije no su servidor se echó toda la culpa y la culpa fue de Efraín para que se quitaran las cosas que bonito y que feo bonito porque pues es una persona humilde ya estamos platicando afuera de del corte comercial una de las personas más humildes que me ha tocado entrevistar con muy poca experiencia claro yo él con una trayectoria grande 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 en la Tierra Caliente eh nos gustaría verte con el sombrero de Estilla trae el sombrero de Estilla porque cuando nosotros vemos en una pantalla una escena de el sombrero de Estilla pues nos viene la mente ¿Dame una canción o que te pare? Así es una canción del disco la que usted guste cantar una canción para el público que nos ve por Canal 21 ahí está ¿Qué hubo? Efraín Toledo con sombrero bueno si ya dicen que ya es Efraín Toledo es Efraín Toledo a ver este te ayudas conmigo a ver vamos a cantar una canción para para este para ir cerrando este prácticamente la entrevista muchísimas gracias a ver si les gusta esta que cantaba la dinastía dice una noche me embriague con tus besos y tu amor hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un gran dolor por las noches mi dolor se acrecenta más y más abligido le pido a la Virgen que me diga ¿Dónde estás? un cachito porque el tiempo en la televisión es corto ahí está Bravo que bonito eh la misma voz con el mismo con el mismo eh sabor con el mismo sentimiento de siempre una anécdota rapidita de parte mía eh yo un día yo un día en Bejucos Pejupilco Bejucos municipio de Pejupilco eh estado de México me tocó la presentación de la dinastía de Tisantela Michoacán me entiendo al señor Efraín Toledo eh cuando yo tenía 10 años yo estaba ignorante estaba ignorante eh pues con 10 añitos y pues yo siempre he sido amante de la música Tierra Caliente y por supuesto de este con todo respeto eh en Bejucos pues yo esperé ver a la dinastía en el autobús con traje incluso con traje pues como tenía 10 años con traje con audífonos allá sin que nadie como en Neymar ya decíamos que este pero eh miré cuando nosotros entramos a comprar los boletos de la taquilla ya luego estaba visitado mucho el recinto de Bejucos la taquilla allí enfrente hay bancas y cosas de taquitos etc eh también sentados con los boletos y yo con mis hermanos incluso y miramos a Efraín Toledo sentado en la entrada del corral de todos allí en Bejucos y pues se me vino una eh una experiencia me quedó una experiencia de que pues la música si yo es eh la música más humilde con con los representantes o los músicos más humildes y me quedó siempre eh eh en la cabeza de mente eso eh platíquenos como como eh lo podemos encontrar en las redes sociales para contrataciones tiene Whatsapp tiene eh este pues en las plataformas digitales como lo encontramos pues en el facebook está como Efraín Toledo así para que lo encuentren rápido pero ya no entra porque ya está lleno ya tiene mucho tiempo lleno este así para que le entre nomás un inbox puede decir hola Efraín así porque no entran las solicitudes a ver y ahí si un privado entra una Efraín Toledo está sin camisa ahí para que rápido lo ubiquen y está la página Efraín Toledo y sus calentanos de tu santla y la página Efraín Toledo y sus calentanos y este y los números para contrataciones directo con uno directo es más fácil ahí estás ahí lo van a ver en pantalla personal y para Whatsapp para la gente que quiere que le mande música ahí se la vamos a mandar por Whatsapp ahí está en pantalla pues gracias gracias este fue un entrevista de Efraín Toledo los dejamos con una canción eh bueno la pasada ya un corrido bien bonito lo estuvimos viendo y felicidades por la producción el mismo felicidades por ese cano bonito los vamos a dejar con un tema se los voy a cantar personal gracias eso fue todo hasta la próxima ya le dio seis tiros cantamos esta canción para todos ustedes de lo más nuevecito o que le haya gustado e impactado la música de Tierra Caliente llegó una troca del año a donde estaba un viejito él trabajaba sus tierras aunque lo hacía despacito para comenzar la historia era un pobre campesino eso se baja un hombre armado escoltado por sus gentes necesitamos tus tierras para seguir trabajando quieres que lo haga la mala o quieres ir cooperando porque me tratas así si yo a ti nada te hago eso a mi me vale madre esto le contesta el narco y ya te me vas largando porque yo no estoy jugando se divisaba a su lado era un viejo celular aunque le ganaba el miedo rápido empezó a marcar si hace eterna la llamada sentía ganas de llorar casi a punto de golpearlo contestaron la llamada qué está pasando mi viejo dime como una fregada me quieren quitar mis tierras ayúdame camarada esto lo vamos a inventar en ese momento amigos amigas donde quiera que te encuentres tienes que respetar a la gente más humilde tienes que respetar a los camarógrafos al que entrevista al músico y también tienes que respetar a los técnicos que levantan el audio porque son los que llegan primero y se van al último respetar a los músicos respetar a los niños respetar a los grandes mandatarios que respeten a todo el mundo para que se eviten tantas guerras absurdas que han pasado si existe el respeto en el mundo va a existir siempre la paz porque si no la gente más humilde y más sencilla también, también te puede dar una sorpresilla campesinos del arco campesinos del arco